Música 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 Cumpliendo con los protocolos sanitarios el último lunes 27 de diciembre pese a ser feriado no laborable el alcalde provincial de San Miguel Lorenzo Valdor Chingay Hernández se trasladó hasta el lejano distrito de Nanchoc fronterizo con las regiones Lambayeque y La Libertad para hacer entrega del terreno donde se ejecutará el proyecto mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas anexo a piedra parada, purgatorio y las pircas del caserío Hacienda Vieja El encargado de dar la bienvenida fue el alcalde digital de Nanchoc quien destacó el trabajo articulado con la municipalidad provincial para el cierre de brechas sociales en el tema de saneamiento sostuvo que hoy se hace realidad un sueño esperado por muchos años Amigo Chingay este proyecto enmarca el caserío de la Hacienda Vieja y los anexos de piedra parada, el purgatorio y las pircas en realidad mis amigos de las pircas han sido que no han tenido ningún tipo de estos servicios ni saneamiento ni agua hoy ellos van a ser beneficiarios de esto lo digo por ellos con especial énfasis porque sabemos el tipo de calidad la calidad de agua que ellos consumen en la actualidad entonces esos proyectos se trata de eso de mejorar la calidad de vida esperemos que en el momento de la ejecución misma ustedes mismos sean los fiscalizadores porque supongo que ustedes van a trabajar ¿no? entonces no quisiera que vaya alcalde ha quedado mal la obra pero ustedes lo van a trabajar señor está bien nosotros vamos a fiscalizar igual que la provincia hay un consorcio también supervisor pero como les digo los beneficiarios van a ser ustedes nosotros somos aves de paso al igual que el alcalde provincial igual que la empresa el proyecto va a quedar en beneficio de ustedes entonces trabajar a conciencia fiscalícenlo cualquier cosa avísenlo ¿no? y para nosotros también pasarle la voz al gobierno provincial Aldo Singal bienvenido a Anancho bienvenido a la Hacienda Vieja y tu comitiva gracias a ustedes por todo esto el equipo técnico dirigido por el gerente municipal Antonio Paredes Vázquez y la gerente de infraestructura Elizabeth Soto Lozano acompañaron al burgo maestre a tan importante acto bueno el saludo correspondiente a sus autoridades presentes tanto a lo de las JAS a la comunidad que se ha dado cita el día de hoy para poder dar entrega de terreno de esta obra ¿no? de este proyecto que si bien ha pasado primero por una evaluación minuciosa en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y pues gracias a la gestión del alcalde que pues se le dio financiamiento también este año bueno en principio indicarles bueno creo que el alcalde también ya hizo mención los lugares que se van a intervenir ¿no? que es Purgatorio Piedra Parada Hacienda Vieja el proyecto está beneficiando a 66 usuarios los cuales esto van a contar con su línea de conexión de agua potable y también su UBS ¿no? para ello nuestro compromiso como área técnica de infraestructura es que se lleve la ejecución de la mejor manera con ello el trabajo articulado tanto con el ejecutor con la supervisión quienes cumplen una función muy importante ¿no? que son quienes nos representan como municipalidad aquí y puedan vigilar que la ejecución se ve de la mejor manera cumpliendo con respetando el expediente técnico con la calidad que en él se plasma y que se ve en el tiempo que corresponde ¿no? que en este caso son 150 días Estimados amigos que esta tarde se han reunido para presenciar o ser partícipes de la entrega de terreno de este importante proyecto para todos ustedes las características técnicas ya lo anunció nuestra gerente de infraestructura y en realidad desde la gerencia municipal y la gestión que lidera nuestro alcalde provincial Lorenzo Aldo de Chingay Hernández sinceramente para nosotros es de grata satisfacción el tener que cumplir con los objetivos planteados dentro de como parte de la política de la gestión en ese sentido el día de hoy corresponde hacer entrega de este o hacer dar por iniciado el proyecto prácticamente de agua y saneamiento para estos caseríos del distrito de Nanchoc conozco la realidad de estos distritos de Nanchoc de Bolívar estuve trabajando un año y medio en el distrito de Bolívar y uno de los principales problemas justamente es el agua justamente por la ubicación geográfica del distrito prácticamente nosotros estamos en una faja costera ya y tener manantiales o tener sistemas de agua encontrar sistemas de abastecimiento de agua es difícil entonces nosotros para esta parte geográfica tenemos que hacerlo a través del subsuelo gracias a Dios se cuenta con un manantial existente y realmente dadas las características hidrológicas pues podemos decirles que si puede abastecer el servicio de estas 66 familias que han sido beneficiadas por su parte el alcalde provincial Aldo Chingay mencionó que a pesar de las dificultades generadas por la pandemia y la crisis política y social que atraviesa nuestro país se han optimizado los recursos humanos para generar bienestar a la población y brindarles mejor calidad de vida San Miguel es muy amplio contamos con tres distritos y tenemos que llegar de repente con ese mismo gaviño que con ustedes tenemos el compromiso de llegar a todos los distritos 13 provincias 13 distritos y 32 otros poblados y más de 450 caseríos yo creo que es amplio nuestra provincia pero de todas maneras voy a recibir la gran suerte de la valentía de repente de ejecutar un proyecto que va a ser de muy útil de beneficio para ustedes a pesar de repente que en nuestra gestión hubo muchas dificultades ustedes bien claro saben que desde que inició nuestro compromiso nuevo Juan Azurce se cambiaron cinco presentes ¿no? es la verdad mire cinco presentes empezamos con Pedro Pablo Kuczynski entró Martín Vizcarra Merino y ahí entró Francisco Sagasti y ahora estamos con con el presente de Castillo esas ciertas las dificultades para nosotros poder de repente un poco perdón estamos acá presentes con ustedes por otro lado de solución del Congreso nuevamente elecciones para congresistas por eso nuestra gestión también ha sido un poco complicada y después ha llegado esta terrible que todos nosotros igualmente nos ponen un poco separados escondidos esa es la pandemia que todos sabemos por eso también nuestra gestión ha sido un poco complicada sabrán disculpar de verdad pero con ese esfuerzo nuestro equipo de nosotros que tenemos hemos trabajado arduamente para que se capitalice este proyecto yo agradezco a todos ustedes a las autoridades que han brindado todo todo lo que se ha necesitado el consultor para que se para que se ejecute este proyecto de verdad les agradezco de una forma muy especial que así de esa manera nosotros también nos comprometemos más cada día más trabajar con las secretas comunales igualmente agradecer acá al alcalde de Nacho una persona de repente muy desprendida que está siempre continuamente en comunicación teniendo el apoyo verdad y también ha estado muy comprometido en esta gestión para que se cristalice felicito a esas personas que se han preocupado y nosotros igual también tenemos ese grande compromiso con ustedes de trabajar juntos y hoy yo creo que también acá me dirijo a la empresa ganadora de este proyecto que den la oportunidad a estas personas que están acá presentes para que tengan algo y saquen y lleven algo para sus hogares yo creo que van a tener la oportunidad por eso desde acá les invoco señores tienen que tener toda la oportunidad porque es un proyecto que tiene todo su presupuesto y también de repente si hay algunos maestros oficiales yo señores del consorio esperamos que den la oportunidad porque veo que la necesidad se necesita acá de esta zona yo no solamente esta vez me voy a estar visitando para coordinar cualquier consulta cualquier consulta no dejen llamarnos les voy a dejar mi número para comunicarnos igualmente que está cerca su alcalde acá que siempre le vamos con una relación muy junta siempre la comunicación que nos comuniquen de repente ustedes verifiquen su obra que salga de lo mejor conforme está el expediente técnico porque se va a quedar para ustedes yo sé que ustedes algún día van a recordar que tal persona lo hizo ese proyecto que va a ser de mucho beneficio para ustedes entre tanto los ejecutores y supervisión de la obra consorcio hacienda vieja garantizaron la ejecución del proyecto en tiempo real con el apoyo de la comunidad nosotros vamos a ser responsables de la implementación del sistema de agua potable y unidad básica de saneamiento aquí bueno nosotros nuestro compromiso es cumplir las metas del expediente que es dejar un sistema integral de que forma que se pueda abastecer de un agua segura tratada con el tema de la cloración el dosador un sistema de saneamiento también que evite ya los malos olores que sea más o menos como una calidad como en la ciudad ese tipo de de tecnología es la que se va a implementar en este caso en la deposición de excretas bueno también se va a complementar con un tema social en el tema social se va a ver varias cosas como la operación y mantenimiento del sistema que se va a implementar conjuntamente con la JAS y la población para que bueno tengamos todos conocimiento y sepamos cómo cuidar nuestro sistema y no tener problemas más adelante o desperdiciar el agua por decirlo así después nosotros estamos aptos para participar con la población en el trabajo darles la oportunidad en el tema de que si pueden ser mano a mano calificada no habría problema siempre y cuando se cumpla con los estándares que pide el expediente eso es en cuanto a nosotros cumplir de la mejor manera y como dijo el señor alcalde nosotros pues somos una empresa que queremos vernos bien no acá sino más adelante por eso es que nosotros vamos a trabajar arduamente para que su proyecto salga de la mejor calidad posible no